No es la habitual del resto de los economistas, es precandidato a presidente también hay que decirlo, por principios y valores, fue de todo. La verdad que si tengo que andar mirando así el currículum de Guillermo Moreno, tengo que estar mucho tiempo y pierdo tiempo para hablar con él. Así que directamente lo presento. ¿Cómo estás Guillermo? Nancy Pasos te saluda. ¿Qué tal Nancy? Un placer hablar contigo como siempre. Sí, hacía rato que no hablábamos, pero acá estamos. Bueno, me parece perfecto. Gracias por el llamado. Por favor, empiezo por el final, porque hoy a la mañana en la otra radio en la que trabajo, Mega, me divertí mucho escuchando cómo hacías un ida y vuelta con el ex jefe de asesores del presidente de la nación, que tiene un programa o algo así, él te entrevistaba, puede ser. Tiene una especie de blog ahí en Infobae. Fuimos a Infobae y él tiene, graba las notas para ahí, las suben en el medio y después tienen las repercusiones que tiene. Sí, pero fue un ida y vuelta con el jefe de gabinete, que sí que era el suyo de Singenta, ¿no? Ahora que, exactamente. Fue en su momento un hombre, digamos, era un empresario que de golpe, sal, digamos, deja la empresa, salta, además un empresario relacionado obviamente con la producción agropecuaria de la Argentina, con todo lo que esto implica y con la exportación también, deja ese lugar y de golpe aparece como jefe de gabinete de Alberto Fernández. Y después pasaron cosas, muchas, pero no viene a cuento. Lo que sí viene a cuento es que vos tuviste un ida y vuelta, que quiero que escuchemos juntos, no sé si la producción lo tiene, lo tiene mano, pero lo concreto es que esto pasaba, digamos, entre este ida y vuelta de Guillermo Moreno con Antonio Aracre. No, no, no. No, no quiero hacer un debate. Sí, pero lo que quiero decirte es, Argentina no tenía reservas y era la única manera... No, pero sé que no se hace la economía, si se hace pensando de abajo para arriba. El dólar estaba muy atrasado, necesitaba un incentivo, no iban a liquidar. Muy bien, si no van a liquidar, entonces vos pensás que tenés que castigar a los trabajadores. Yo no. Si alguna vez lo tenés, consultá por los economistas del peronismo, que somos los que miramos la sociedad de abajo para arriba. Prometo. Porque lastimaste mucho a las familias con eso. Le llenaste la cara de dedo. No, lo que pasa, no, no fue mi intención, no, era un diálogo amical y valoro la invitación. Lo que pasa es que van a repetir esas políticas. Porque no entienden que en el centro de la economía está el hombre, está en la familia, está en la comunidad. En la facultad no te enseñan a lastimar al hombre o a la familia. Eso lo aprenden solitos después. No es que hoy vamos a ver lastimar a la familia uno, lastimar a la familia dos y te sacás dos días y sos economista. La economía está para la felicidad de la familia, de los hombres, en función del esfuerzo que hagan naturalmente. Pero no para lastimar. Entonces, cuando vos haces política económica, sabiendo el profeso que vas a lastimar, eso está mal. Y esto es lo que está pasando. Ahora dicen que como gran medida van a volver con el dólar, la soja tanto, y ahora encima meten el maíz. Lo único que se meten es con la comida del pueblo. Entonces, ¿a dónde quieren llegar? Un minutito para que, digamos, de alguna manera los oyentes, que vos sabés, de Radio 10, están ahí como tratando de seguir un poco el hilo de lo que estamos hablando. Hay que decir lo siguiente. Estamos en un momento de mucho, digamos, problema. Porque, a ver, Sergio Massa, más allá de que sea tu contrincante en términos de que los dos quieren ser presidentes, también es cierto, y nobleza obliga a reconocerlo, está en un momento en el cual tiene que negociar con el Fondo Monetario Internacional una deuda que él no tomó, o sea, que heredamos. Acto seguido, digamos, tiene que negociar en un momento de transición. No tiene dólares, tiene yuanes, pero tampoco tantos. Y la verdad, digo, yo entiendo lo que vos decís, pero lo que pregunto en todo caso es ¿qué se podría hacer distinto en este contexto? O sea, no cuando ya te elijan como presidente, digamos, en un momento de clara transición. Está muy claro, tu análisis está clarísimo. Ahora, en todo caso, miremos luego con otras aristas. El problema que tiene Massa hoy no es la deuda que él no tomó, es la deuda que tomó este gobierno, porque él está renegociando porque no cumplió las metas que firmó Guzmán y Alberto Fernández. No es que está, no cumplió las metas de Macri. A ver, él heredó a Macri y a Guzmán. Muy bien. Cuando él hereda a Macri y a Guzmán, este es un trabajo voluntario. Bueno, ya sabían que tenías una deuda que podía llegar a ser de 57.000 millones como Alberto no toma los últimos 13.000, lo primero que hace es decirle al fondo no quiero los últimos 13.000, el último tramo de la deuda, que era el que había conseguido Moreno con los economistas del peronismo cuando mandé esa famosa carta diciéndole a la señora Lagarde, guarda lo que va a hacer ahora que le piden una ampliación del crédito, deje algo para el próximo gobierno, que me acusaron de cualquier cosa. ¿Te acordás que le firmé una carta a la Lagarde, eh? Bien. Esa plata Alberto no la quiso. Dijo, nos vamos a endeudar en 44. Bueno, muy bien. Renegocia eso con Guzmán. Y lo que no cumple es ese acuerdo renegociado con Guzmán porque está mal hecho. No es que él hereda la deuda de Macri. La deuda de Macri la hereda Alberto sabiendo que iba a heredar eso, como lo sabíamos todos los argentinos, y se tendría que haber preparado. No es que llegó al gobierno y se encontró con la deuda. Lo sabía con perfección. El problema es que pensaron mal y actuaron peor. Pero pará, el que pensó mal y actuó peor, claramente vos decís, además de la deuda recibida, fue Guzmán. Pero es obvio. Cuando firmaron el acuerdo... Pero pará, en eso, Guillermo, te hago una pregunta. Un minuto. Te hago una pregunta. Que es, vos te venís, o sea, vos venís reivindicando el peronismo y sobre todo diferenciándote también, aparte de todo, de lo que hoy piensa Lacan por el kirchnerismo, etc. Pero en este punto estás igual que Máximo Kirchner. O sea, Máximo también... No, de ninguna manera. O sea, hay que hacer el acuerdo con el fondo. No, de ninguna manera. Está mal hecho técnicamente. Si vos ves que van a operar a un familiar tuyo, de corazón abierto, y lo ponen en la camilla boca abajo, vos le decís, doctor, ¿por dónde va a entrar? Por la columna vertebral, al corazón. Bueno, no, es una... Mire, se va a morir. Y se muere. Está mal técnicamente, no políticamente. Pero, pará, pará, un minutito. Vos me decís que no porque vos entendés que Máximo no quería acuerdo. No, o sea, yo lo que te digo es, no estaban de acuerdo con los términos de este acuerdo. No, Máximo también se equivoca. No está de acuerdo con los términos del contrato de mutuo, pero no dice quién tiene que poner la plata. Las deudas están para pagarse, Nancy. Perfecto. Dicemos, ¿quién la paga y cómo? A ver, listo, te pongo... Es verdad. ¿Quién pone la plata? Principios y valores dijo, y te lo dijo a vos varias veces, el único sector social que tiene excedente hoy, están condiciones de ahorrar los compromisos de la deuda, tiene que hacer un esfuerzo patriótico, son los terratenientes de la zona núcleo de la Pampa Ahumada. No el campo. Los terratenientes, la sociedad rural argentina, los que van a hacer el acto que empiezan ahora... A la inauguración de la rural, dicen, son mil familias. Vos tenés que acordar con ellos, le tenés que decir hay una ley de arrendamiento, vamos a bajar el precio de los alquileres porque ellos llevan la mitad de la producción. Esto es el sistema feudal, muchachos, tenemos que arrendarnos esto desde un capitalismo moderno. No puede ser el sistema feudal. Lo que hoy funciona en la zona núcleo es el sistema feudal. El señor feudal le daba el ciervo de la greva a la tierra y el ciervo de la greva le daba la mitad de la producción. Ahora pasa exactamente lo mismo. Cuando vos le bajás el costo a los productores, podés poner las retenciones donde las tenés que poner. Es obvio que el que hace el esfuerzo es que hoy se está llevando entre 8.000 y 10.000 millones de dólares por año en alquiler de la tierra. Entre ellos el señor Spert. Esos son los que tienen que hacer el esfuerzo. Contra eso le vamos a dar un bono. Para, para, ¿Espert es tan terrateniente? ¿Quién? Espert. Sí, no tenga duda. Igual, tan terrateniente, no sé a qué llamar. Tiene un campo que alquila en pergamino. ¿Está bien? Que en vez, anda por el mundo enseñándole a los empresarios cómo ganar plata y él en vez de poner a trabajar su patrimonio, lo alquila. Mira, qué gauchito que es, ¿eh? ¿Por qué no lo trabaja ya que sabe tanto? Claro, ¿viste? Sabe tanto y anda por el mundo enseñando economía, pero su patrimonio, no hace lo que hace Moreno, que administra su patrimonio como cualquier empresario, es lo del alquiler. Bueno, ¿qué hacemos con ese bono? Ese bono es el que compensa las retenciones que vas a poner a los dueños de la tierra, porque si bien lo paga el productor las retenciones, como le bajaste el costo con la ley de alquileres, le mejoraste enormemente la ecuación productiva. Por lo tanto, a los terratenientes dueños de la tierra le das un bono que compense lo que cobran hoy de alquiler y lo que van a cobrar después de la ley de arrendamiento. A 25 años. ¿Vos me podés decir, eh, Guillermo, le pagaste al fondo pero quedaste endeudado con la rural? Sí, es verdad. La diferencia es que me saco los condicionamientos para crecer. Ponés el país a crecer fundamentalmente bajando el precio de la matriz energética. No es cierto que hay que subir la electricidad. Un minuto. Se están mintiendo. No hay que subir la electricidad. Hay que bajar el precio del gasol. Y la Argentina lo puede hacer. Cuando vos bajás el precio de la electricidad, el panadero vuelve a ganar plata, la fábrica de pastas, pero rosca y madanes también. O sea, los que hacen aluminio y los que hacen acero. Y ponés el país a crecer con la reactivación. Espera un minutito. Porque quiero ir un poco para atrás y quedarme en algo que vos decís. Vos decís, yo quiero dejar de estar endeudado con el Fondo Monetario y pasar a estar endeudado con la sociedad rural, no solo porque están acá y los conozco, sino porque además no hay condicionamientos. Es decir, que vos estás de acuerdo con aquellos que consideran, en todo caso, la salida es la diferencia. Pedimos con aquellos que consideran que tener una deuda con el Fondo Monetario Internacional es hipotecar parte de la soberanía. No, no, no digas cosas que no digo. Solamente tendré que repetir lo que digo. No, inventando que no digo. Yo no quiero repetir lo que digo. Porque yo se armole un bárbaro en la comunicación. Nunca dije eso. Digo simplemente que cuando vos al Fondo Monetario no le ponés claro de dónde va a salir la plata, arman un escándalo en la economía para que la plata la termines poniendo vos. Pero no al Fondo, Guzmán te lo armó. Porque vos lees todo ese contrato y no queda claro quién pone la plata. Pero vos querés salir del endeudamiento con el Fondo. ¿Por qué querés salir? Porque cuando yo pongo la plata arriba de la mesa, que es la de la sociedad rural, dejo de tener los condicionamientos que ellos me ponen. Este contrato, voy a firmar otro contrato con el Fondo. Porque yo salgo con el Fondo como mínimo en 5 años o 6 años. Imagínate que le voy a dar entre 8.000 y 10.000 millones a año. 12.000 si los precios vienen muy bien. O sea, que aparte le tenés que pagar a los fondos internacionales. Entonces, 8 años más vas a estar. Voy a firmar otro contrato con el Fondo donde no van a estar estos condicionamientos. Esta es la diferencia. Cuando vos en un contrato de mutuo, que finalmente es entre un acreedor y un deudor, que es lo que tenemos con el Fondo, queda claro de dónde sale la plata. No hay condicionamientos. El problema es que este contrato que firmaron no tiene claridad de dónde viene la plata. Por ejemplo, Patricia Burbi que dice que iba a salir del ahorro de los argentinos. Moreno dice que tendría que salir de la sociedad rural. Alberto dice frataslafra. Y Massa dice frataslafra. Cuando es frataslafra, que la ponen los jubilados, los pensionados, lo ponen los trabajadores. Con infraconsumo. Entonces, yo cuando le digo al Fondo, mire, la plata va a salir de acá. Hacemos un punto fijo sobre las retenciones. Las retenciones van a un fideicomillo. Ese fideicomillo tiene asignación específica. Únicamente el pago de la deuda. Y me doy... Y el fondo no tiene ningún inconveniente más. Ya está terminado ahí. Me doy vuelta. Voy a hablar con la rural y le digo... Y a ustedes les reconozco el esfuerzo patriótico. Cada vez que saco plata del fideicomillo para pagar la deuda, les pongo un bono. Y ustedes se la reparten a los propietarios. No hay ningún inconveniente. Si no hay propietarios, no hay ningún inconveniente. El bono queda ahí. Nadie se lo lleva. Va a saber cómo se lo empiezan a llevar. Entonces... Me queda... Espera, espera, Guillermo. Me queda claro todo esto. Sí, digamos, teniendo en cuenta los tiempos radiales, quiero preguntarte dos cosas. Es muy importante que te haya quedado claro. Sí, sí. Muy importante. Porque a través tuyo le llegamos a millones de personas. Que uno no llega. Queda clarísimo. Aparte porque te quería preguntar por el coreano acá de la ciudad que me tiene loca con el kimchi, que era kimchi. No sé, nos regaló kimchi. Eso es extraordinario. Pero ¿sabés por qué es extraordinario? Porque implica... Vos lo sabés igual que yo, porque yo soy una piba de mucha experiencia, que la capital y Córdoba adelantan el ciclo político. De hecho, Macri, este ciclo político lo empezó en el 2007. Exacto. ¿Por qué pusimos al coreano de candidato? ¿Qué le digo yo, coreano? ¿Venés? Quiero que sea segundo legislador. ¿Por qué? Porque quiero que me juntes a las comunidades. Cuando vos me juntás a las comunidades, en la capital federal, te sacás de encima esa historia de la xenofobia, de ese nacionalismo ridículo, que no es el nacionalismo peronista, ese nacionalismo que quiere matar al distinto, mientras el peronismo integra al distinto. En ese discurso el coreano me dice, vamos, me encanta, vamos, contá conmigo. Claro, nadie sabíamos que estábamos ante un hallazgo comunicacional. Por eso lo pusiste segundo, lo tendría que haber puesto primero al coreano. No, no, porque primero va una militante que también es un hallazgo, pero no la conoce, porque vive de venderle libros a los hospitales. Me parece más fácil. Hace 20 años que lo que hace es venderle libros de medicina a los hospitales. También es extraordinaria. Pero este hallazgo no es porque el coreano tiene una careta, es porque estamos demostrando que la sociedad porteña es solidaria y abraza. No es la individualista que te quieren vender desde el PRO o desde mi ley. Este, este, esta historia extraordinaria hay que interpretarlo de los más puros sentimientos del hombre y la mujer argentina de amor, de solidaridad, de integración. Cuando él dice, yo soy argentino y vos estás viendo uno que no sabés si es japonés, coreano, chino, vietnamita. Es extraordinario. Cuando vos ves a los negros cantando la marcha peronista, que es lo que pasa en mi básica, porque yo vivo en Constitución y ahí es donde están los negros viviendo. Los negros negros, ¿eh? Los senegaleses. Y vos lo ves cantando la marcha. Vos decís, tenemos la doctrina verdadera. Vos te das cuenta que los ingleses le enseñaron el idioma a los golpes. Los mataban para enseñar el idioma. Y si tenían hambre, le tenían que hablar en inglés. Si no, no le daban la comida. Así enseñaron el idioma. Y nosotros le enseñamos la marcha con amor a los coreanos, a los negros. A la única que no le pude enseñar la marcha todavía es a vos. Y bueno, pero viste que a mí me queda, me queda un resabio, me queda un resabio. Escuché una cosa, Guillermo. Muchísimas gracias por esta nota. No va a ser la única, obviamente. Estamos acá al mediodía. Un día que quieras, venime con el coreano y con el kimchi y nos divertimos un rato al mediodía. Pero más allá de eso, te agradezco, obviamente, el respeto. Te agradezco también la, digamos, o sea, sos uno de estos dirigentes que claramente siempre piensa lo mismo y sigue adelante con sus ideas. Y eso es válido hoy también en la Argentina. Si llega el Balotage, y en el Balotage están de un lado Massa y del otro Patricia Bullrich o Rodríguez Larreta, ¿vos a quién votás? Al que no haya sido antiperonista. Me quedo en silencio. El dímite es que alguien sea antiperonista. En la acción, ¿eh? No en el verso, en la acción. El que no haya sido antiperonista. ¿Cuál de estos tres pasa tu...? Bueno, el que no tenga una conducta antiperonista en estas elecciones. Y que es Massa. Bien. Vos lo estás diciendo, vos me preguntaste aquí en voto. Al que no sea antiperonista. Me parece perfecto. No sea en la segunda vuelta... Ahora, cuidado. Cuidado porque han tenido conducta antiperonista si lastiman al pueblo. Queda clarísimo. Si vuelven a ser, a aumentar los alimentos que come el pueblo para lastimar al pueblo, eso es más antiperonista que eso. Me parece perfecto. Lastimar al pueblo es lo más antiperonista que hay. Me parece perfecto. Pero vos me preguntás, yo contesto. Y es la consigna que tiene nuestra fuerza. La próxima con el coreano... Porque no te olvides que el pueblo argentino es milagrero, ¿eh? Pero si no llegamos, se va a votar al que no sea antiperonista. Te mando un fuerte abrazo. Chau, chau. Muchísimas gracias. Ahí estaba Guillermo Moreno hoy en la tarde, mediodía tarde de Radio 10. Vamos. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre...